Hay cosas que uno no lo entiende, la doctora Milagro Sortipos pide que el presidente de la Cámara de Cuentas no renuncie que ya lo había pedido el presidente de la República. Esas son las contradicciones que se han venido dando a los internos de gobierno que dejan un mal sabor y dan una mala impresión. Porque si el presidente de la República en un discurso que creó tanta expectativa y que inclusive sectores importantes del país lo han valorado como positivo y el presidente dice que ese grupo de la Cámara de Cuentas se blindaron para proteger al PLD y que es un instrumento al servicio del PLD y que Danilo en el día de ayer hasta reconoció que ese no es el PLD. Hizo una especie de autocrítica en el Congreso del PLD. ¿Cómo es que Milagro viene con esto de que ese señor dice que para que no se caigan ciertas investigaciones? Pero eso, esas son las cosas que yo a veces no entiendo y que el PRM debe de superar porque eso le hace daño a la imagen. Porque si el presidente de la República, que es la máxima autoridad, pide la renuncia de esa gente en un discurso a la nación, que no es cualquier cosa, ¿Cómo es que una subalternación, no importa que tenga la categoría de doña Milagro que la tiene, le dice que no, que no renuncie. Está dejando mal parado al presidente, a su presidente lo está dejando mal parado. Por eso hoy Euclide Gutiérrez Félix dice que Abinader no es un político profesional, lo critica, porque cuando se ven cosas así, Milagro que es una veterana de la política, desautoriza al presidente, lo está dejando en una posición incómoda, lo está dejando en una situación difícil. Esa es la realidad. Y entonces eso ha venido ocurriendo en estos casi dos meses que va a cumplir ya el gobierno del presidente Luis Abinader con mucha frecuencia. Y eso no puede ocurrir porque eso es peligroso. Y eso cercena la buena imagen que tiene que tener un presidente en base al liderazgo que debe caracterizar un presidente porque es el líder de la nación. Entonces yo creo que los funcionarios del gobierno deben de medir mejor cada actuación y pensar antes de actuar. Por cierto, murió Doña Ibelice Pras Ramírez de Pérez, una dirigente histórica del antiguo PRD, hasta fue presidente del PRD, fue secretaria de Estado de Educación, diputada, una mujer muy valerosa, reconocida por la sociedad, no se vio envuelta, inclusive en un gobierno que fue tan cuestionado por asuntos de corrupción como el de Jorge Blanco y Belice, fue de la que no se vio involucrada, siendo jefa de la importante cartera de educación que ustedes saben que crea mucha controversia, porque siempre ha sido una de las carteras que más recursos ha manejado y de la que más recursos maneja, por lo que implica el Ministerio de Educación hoy día. y Belice que tenía una columna fija los sábados en el periódico El Istín Diario, yo siempre leí esa columna, era una mujer con mucha experiencia, mucha sabiduría, con 89 años, miren qué lucidez, hasta los otros días, hace dos o tres semanas, esa señora con 89 años de edad, escribía unos artículos que eran de antología, muy bien escrito, muy coherente, para una persona ya de una edad así, murió apegada a principio, hay que decirlo, y bueno nosotros también nos unimos al dolor que embarga a su familia, hoy tomó posesión hablando de educación, la nueva directora regional de educación, María Guadalupe Bruno de Durán, una maestra ya con muchos años, hacía tiempo que se estaba esperando un cambio ahí, porque ya Mariel Santos Mora, la habían puesto en otra posición, que es lo que está haciendo el Ministerio de Educación, con esa gente que fueron directores regionales, y que llegaron en base a concurso, lo pusieron ahí, en otro cargo, men y un coronel en San Cristóbal fue asaltado, a punta de pistola, usted lo vio en el video, todo el que entró lo atracaron, la verdad que estos delincuentes, señores, ¿quién iba a pensar, unos años atrás, que un coronel iba a ser tan vulnerable, para que lo atracaran? ¿Y lo pusieron a meterse abajo? Sí, oigan en qué situación está este país, señores, pero ya van varios coroneles, que han asaltado, en tiempo atrás mataron coroneles, ¿quién iba a pensar eso? Eso es para uno, reflexionar, esta sociedad, eso no se ve en todos los sitios, que asaltan un coronel de la policía, ya esta delincuencia, tiene este país hasta arriba, hay que decirlo, esta delincuencia, tiene este país hasta arriba, y bueno, ustedes recuerdan, el caso de un hombre tan poderoso, como lo fue, el general Juan René Bochán Javier, que aunque estaba retirado, aunque estaba retirado, Bochán Javier, representó, parte de esa, claque militar balaguerista, fue secretario de las Fuerzas Armadas, el último secretario de las Fuerzas Armadas, de los 12 años de Balaguer, Juan René Bochán Javier, y era uno de esos generalotes, con mucho poder, y ustedes vieron en qué forma mataron a Bochán Javier, porque Bochán Javier andaba solo manejando, sin chopeje, Bochán Javier andaba solo, y miren, un loco llamado Anjito lo mató, tranquilito, en una casa que tenía, en, ¿cómo que se llama ese sitio?, en Abreu, en Abreu Cabrera, Bochán tenía propiedades por ahí, y tenía una casa que él, se metía ahí a descansar, y bueno, lo agarró un loco llamado Anjito, y lo mató, se quiso tejer una leyenda, porque duraron mucho, Anjito, ese que fue jefe de la policía, Polanco Gómez, lo designó, durante un mes y pico, para perseguir a Anjito, siendo el coronel, y había una leyenda, dije que Anjito se convirtió, atentó, con toda que la gente cree mucho en Baird, bueno, y miren como murió Bochán, entonces, eso son cosas, que ya, ya, ya son comunes, bueno, men, y, yo tengo aquí una información, que yo, cuando la dije, quizá alguna gente, no quisieron creerla, porque pensaron, que eso era una, exageración de Omar Peralta, yo dije que eso, oigan lo que dice, esta diputada, de Pedernales, Omar Peralta, lo dijo aquí, al principio del gobierno, como se burlaban, de la gente, que llevaban currículo, muchos dirigentes, del PRM, burlándose, y yo le dije, y le hice una historia, de aquí, de San Francisco de Macorís, con el viejo PRD, que recuerdo, me lo hizo José Florentino Sánchez, que una abogada, una abogada, y que, y, y me citó los dirigentes, que se burlaban, que no viene el caso, mencionarlo ahora, los dirigentes del PRD, de ese entonces, que cuando esos infelices, le llevaban un currículo, esa persona, el doctor José Florentino Sánchez, que está muerto ya, narrándome a mí la historia, como se burlaban eso, y me mencionó los nombres, fulano, fulano, ellos se ponían a beberse un trago, y eran burlándose, de esos infelices, de los currículos, y una abogada, encontró el currículo de ella, en un basurero, en el parqueo de, del ayuntamiento, en ese tiempo, y a lo mejor, la gente pensó, que cuando yo decía eso, eso es o más, hablando caballero, miren aquí, miren aquí, una diputada, de PRM, miren ahí, que dice, diputada, de penales denuncia, que cientos de currículos, de PRM, fueron tirados, a la basura, en un video, difundido, en las redes sociales, se observa, a la legisladora, a discutir, y reclamar, a través, de una llamada, de celular, ustedes están viendo, ustedes están viendo, que, miren aquí, vamos a ver, si, bueno, no, se me fue, entonces, yo quiero decirle, yo quiero decirle, pero vamos a ver, unos mensajes, que me han puesto aquí, yo quiero decirle, que me han puesto aquí, yo quiero decirle,